Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oh, suave, suave, suave Y es que está en el marzo Contra tú Con un barzo Quiero, pero que esté en el marzo ¿Qué es lo que estamos interesando? Si, ¿qué es lo que está en el marzo? En el marzo Bueno, vamos a aprovar estudios Bueno, es que ha sido que tenemos que tenemos ¡Papá todo! ¡Papá todo! ¡Perdad! ¡Es un lindo lobster! ¡Perdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Están muy bien! ¡Ey! 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 ¡Ah, yo la! ¡Ah! ¡Ah, esta! ¡Ah! 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 Gracias! . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh,其實這樣拍起來也很好看耶 就是,就是好像沙漠的感覺 沙漠又遇上海洋 Música 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 You keep me wondering Is that love strong Just like a love song Baby it's only Don't know what you're thinking It's like I'm sinking Deep under water Maybe it's harder 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 for me Oh, harder for me Maybe we're over it Or maybe just lovers Cause under the covers Baby is showing me How to be fearless No one can hear us You're throwing the pillars through the floor Now put your lovin', lovin', lovin' on me Eh, lovin' on me Me Subtitled by Hey, lovin' on me Uh, it's all really released These are some some of the people top-�� 隱章 玉霈 let's go here to mason mason he now has to make to 確定 still beam beam ¿Verdad si necesita una de la tuamza? Pueba 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 ¿Pueba Pueba ? Esto duro Ah,위era ¿se puso al tejado en el einer ¡Oh ! ¿Osí que el nicho del wider bycity? ¿Qué es esto? Bively Sincere una vez. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay en la noche? ¿No hay una noche? ¿Como hay una noche la noche? ¿Qué es lo que hay en la noche? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los tenemos un gozo ¿Crees que el licimiento? ¿Que el licimiento? ¿Vocés que el licimiento? ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¿Quieres unirte? ¿Quieres unirte? ¿Quieres el alcalo de unirte? ¿Quieres unirte? ¿Quieres unirte? ¿Qué es lo que es lo que se puede ser? ¿Los otros? ¿Cuáles unirte? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!